Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. En este vídeo vamos a abordar, vamos a comenzar a ver la creación de interfaces de usuario, es decir, cómo crear aplicaciones gráficas, cómo crear ventanas. Hasta ahora todos nuestros programas interactuaban con la consola, o bien la consola del sistema, o bien la consola integrada en nuestros entornos de desarrollo como Eclipse o NetBeans. Y esto es un poco aburrido, por lo menos a casi todos nos resulta un poco aburrido porque estamos acostumbrados a trabajar con interfaces de usuario, a trabajar de forma más gráfica. Bueno, pues Java trae una serie de clases, de herramientas, de métodos para poder crear esas ventanas, esos botones, esos menús y conseguir crear una interface gráfica medianamente seria. Es lo que se llama trabajar con Swing. Esto de Swing hace referencia al nombre del paquete donde se encuentran las clases que necesitaremos utilizar para crear estas aplicaciones gráficas, estas interfaces. Antes de continuar, tengo que hacer un apunte, sobre todo para aquellos que venís de otros lenguajes de programación y podéis estar escuchando este curso, otros lenguajes como por ejemplo Visual Basic o como por ejemplo CESARC. Estos dos lenguajes, y otros muchos, en los entornos de desarrollo vienen herramientas muy potentes que crean automáticamente estas interfaces de usuario, sin que nosotros como programadores tengamos que codificar absolutamente nada. Y esto es extremadamente cómodo. Estas herramientas también existen en entornos de desarrollo Java. Si buscáis, las encontraréis. Sin embargo, no están en los entornos de desarrollo Java tan evolucionadas ni son tan potentes como en entornos de desarrollo de otros lenguajes, como los que he mencionado antes. Y además, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo considero que enseñar a manejar esas herramientas es como enseñarle a alguien contabilidad manejando una calculadora, sin previamente enseñarle a sumar, restar, multiplicar, dividir o calcular un porcentaje. Saltarnos ese proceso y pasar directamente a enseñarle el manejo de una calculadora científica, por ejemplo. Bueno, pues yo esto lo veo igual. Se os puede enseñar el manejo de esas herramientas que generan las interfaces de usuario, pues automáticamente, pero ni el resultado será siempre el esperado, ni estaremos aprendiendo a programar en Java. Igual que no tiene sentido que un buen contable no sepa utilizar un papel y un lápiz para sumar, restar y multiplicar sin necesidad de utilizar la calculadora, no tiene sentido que un buen programador en Java no sepa crear una interface de usuario sin utilizar herramientas potentes que generan el código automáticamente. Y dicho esto, pues nada, vamos a continuar avanzando y vamos a ver, bueno, pues qué necesitamos para poder crear estas interfaces gráficas en Java. Pues bien, en la antigua versión, Java 1.0, venían pues una serie de clases dentro de un paquete, el paquete AWT, con las cuales podíamos construir ventanas e interfaces gráficas, ¿no? Por cierto, las siglas de AWT quieren decir Abstract Window Toolkit. ¿Cómo funcionaban las clases que estaban dentro de este paquete? Bien, estas clases que nos permiten construir botones, menús, ventanas, lo que hacían era delegar la creación y el comportamiento de esas ventanas, de esos menús y de esos botones al sistema operativo huésped, es decir, al sistema operativo donde se estuviera ejecutando el programa. Y esto, pues para aplicaciones gráficas sencillas, pues iba muy bien, funcionaba muy bien. Me imagino que todos sabréis que dependiendo del sistema operativo que estemos manejando, las ventanas, los menús, tienen un aspecto y un comportamiento diferente. No es lo mismo abrir una ventana bajo Windows que abrirla en Macintosh, en Solaris o en cualquier otro sistema operativo. No es lo mismo en el sentido de que la ventana no tiene la misma apariencia. Cada sistema operativo tiene su propia apariencia a la hora de trabajar con interfaces gráficas. Los botones de control de ventana, por ejemplo, el botón de cerrar, minimizar, maximizar, son diferentes en Macintosh y en Windows, ¿no? Bien, pues lo que ocurría con las clases englobadas dentro del paquete WT es que nosotros creábamos una aplicación gráfica en Java y si la ejecutábamos bajo Windows, esa aplicación gráfica tomaba el aspecto de las ventanas de Windows y si ese mismo programa lo ejecutábamos en Macintosh, las ventanas tomaban el aspecto que tenían en Macintosh, ¿no? Ahora bien, los menús, los botones, las ventanas tienen un comportamiento diferente, no solamente un aspecto. Por ejemplo, cuando abrimos un menú en Macintosh, los que trabajáis con Mac lo sabréis, bueno, pues esos menús tienen ciertos efectos especiales, ¿no? A la hora de ejecutarse, pues o bien salen con un efecto de fade in y se van con un efecto de fade out o desvanecimiento, ¿no? O bien, pues se agranda momentáneamente cuando pasas el ratón por encima de ciertos botones y esos comportamientos son diferentes en Solaris y son diferentes en Windows. Cada sistema operativo tiene sus propios comportamientos. Y esto, en principio, pues daba al traste con el lema de Java, ese lema que ya comentamos en los primeros vídeos de Write Once, Run Anywhere, que es el lema, pues, que hace que Java sea un lenguaje multiplataforma. Write Once, escribe tu programa una vez, Run Anywhere y ejecútalo en cualquier parte, ¿no? Claro, pues con estas aplicaciones gráficas había un problema y es que nosotros escribíamos el programa una vez, pero no sabemos exactamente cómo se va a ejecutar y qué aspecto tendrá en los diferentes sistemas operativos que existen. Y es que no solamente tenemos tres sistemas operativos, como he mencionado, sino que hay bastantes más. Luego, entonces, este lema, que es la seña de identidad del lenguaje de programación Java, con el paquete AWT, pues quedaba un poco en entredicho. Incluso hubo muchos programadores que burlonamente modificaron este lema y decían Write Once, Run Anywhere. Es decir, escribe tu programa una vez, pero en vez de ejecutarlo en cualquier parte, no, no, ejecútalo en todas las partes para ver primero qué es lo que va a salir, ¿no? Luego, entonces, para aplicaciones gráficas más o menos sencillas puede venir más o menos bien, pero para aplicaciones gráficas complejas el paquete AWT no cumplía con las normas de Java, ¿no? Es por esto por lo que se cambió el comportamiento que tienen las clases del paquete AWT y se decidió que no podemos dejar la creación y el comportamiento de nuestras interfaces gráficas al sistema operativo huésped, sino que hay que predefinirlo. Y eso es lo que se consiguió con el paquete Swing que apareció en la versión 1.2 de Java. Este paquete Swing, pues trae las clases necesarias para construir también aplicaciones gráficas. Estas clases descubriremos que muchas de ellas se heredan de clases de AWT, es decir, que el paquete Swing está basado, tiene su base en el paquete AWT, pero añade algunas características nuevas. Y es que, a diferencia de AWT que dejaba el comportamiento y la creación al sistema operativo huésped, con Swing lo que se hace es pintar los elementos sobre una ventana. Es cierto que es más costoso, cuesta más hacer una interfase gráfica con Swing que con AWT porque tienes que dibujar desde código, por decirlo de alguna forma, los botones y los menús. Pero de esa forma, al dibujarlos tú y no dejarle que los dibuje el sistema operativo huésped, pues te aseguras de cumplir con el lema de Java. Escríbelo una vez y ejecútalo en cualquier parte. Bien, pues ya sabemos que las clases que vamos a necesitar para construir aplicaciones gráficas van a estar dentro del paquete Javax Swing, ahora lo veremos, y que este está basado a su vez en el paquete AWT. ¿Cómo es esta jerarquía? Muy resumida, porque la jerarquía es compleja. Bueno, pues tenemos dos paquetes, como hemos dicho, el paquete JavwT, el cual contiene la clase Frame, y luego tenemos el paquete Javax Swing, el cual contiene la clase JFrame. Y esta clase JFrame hereda de la clase Frame. Eso quiere decir que además de tener sus propios métodos y sus propios constructores, hereda también los métodos de la clase Frame. Y esta clase Frame, pues a su vez hereda de otras muchas en la jerarquía de la herencia, por arriba, con lo cual, pues por arrastre, la clase JFrame al final, pues cuenta con cientos de métodos de la clase Frame y de las que están en la jerarquía de la herencia por arriba. Por cierto, lo del nombre del paquete Javax Swing, bueno, pues esta X, que puede sonar así un poco extraña, indica que las clases son clases extendidas. Bueno, pues en principio, como se vio que el paquete JavwT se quedaba, por decirlo de alguna forma, corto, en la versión 1.2, o antes de la versión 1.2, porque hubo una versión 1.1. Bueno, pues en esa versión 1.1 se decidió crear unas clases extendidas, por decirlo de alguna forma, unas clases que complementaban a las que ya existían del paquete WT. Para indicar que eran extendidas, se agregó al nombre del paquete la X, ¿no? Pero bueno, luego ya en la versión 1.2 se le quitó esa etiqueta de clases extendidas y se le proporcionó la etiqueta de clases base o clases fundamentales, a las que pertenecen al paquete Javax Swing. La mayoría de las clases que pertenecen a este paquete empiezan por J, es decir, tenemos en el paquete WT la clase Frame, también tenemos la clase Button dentro de WT, para crear ventanas y para crear botones, bueno, pues en Javax Swing tenemos J Frame y J Button. La mayoría de las clases empiezan por J. Y una vez que sabemos que vamos a tener que utilizar la clase J Frame, las clases que están dentro del paquete Swing, también sabemos que J Frame hereda de Frame, ¿cuáles son las características que tienen las ventanas o los marcos? Por cierto, a una ventana se le denomina marco y también se le denomina frame. Frame es el término en inglés, con lo cual, pues a la hora de explicar muchas veces, yo mezclo, ¿no? Y me oiréis hablar de marcos, de frames y de ventanas. Bueno, pues es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las características que tienen estos frames, estos marcos? Bueno, pues primero, cuando tú creas un marco o una ventana en Java, por defecto nacen invisibles, es decir, se necesita un método adicional para hacer visible esta ventana. Tú la creas y no se ve, porque hay que indicarle que tiene que ser visible. Y ese método es el método SetVisible, que lo veremos ahora después. Otra característica que tienen es que nacen con un tamaño inútil, porque tienen un tamaño de 0 píxeles de ancho por 0 píxeles de alto, tamaño inútil. Con lo cual, hay que darle también un tamaño que es, bueno, que se le da utilizando el método SetSize. Y luego, pues otra característica es que hay que decirle a nuestras ventanas qué deben hacer cuando se cierren. Es decir, vamos a crear una ventana, esa ventana tendrá su botón de cerrar. Bueno, pues qué tiene que hacer el programa cuando esa ventana se cierre. Si yo cierro una ventana, pues qué hago, que el programa termine su ejecución. Pues puede ser que sí, o puede ser que mi interface gráfica esté formada no por una ventana, sino por tres ventanas. Y que cuando cierre una de ellas, yo no quiero que mi programa se termine. Yo quiero simplemente que esa ventana se oculte. Bueno, pues eso también conviene especificarlo a la hora de construir un marco. ¿Qué tiene que hacer mi programa si ese marco, esa ventana, ese frame, se cierra? Y hecha esta explicación necesaria, pues vamos a ponernos manos a la obra, que es como mejor se entiende todo. Así que vámonos a Eclipse y vamos a crear nuestro primer frame, nuestra primera ventana. Bueno, pues ya nos encontramos en nuestro entorno de desarrollo y lo primero que voy a hacer va a ser crear un paquete más, además de los que ya tenemos el paquete por defecto y el paquete PO, porque como estamos empezando, digamos, una parte nueva, que son aplicaciones gráficas, pues me gustaría ordenarlo, en un paquete diferente. Luego entonces vamos a pulsar en el botón de nuevo paquete en Eclipse, tal y como hemos hecho en alguna otra ocasión, y vamos a llamar a este paquete, recuerdo que el nombre de los paquetes debe estar en minúsculas, pues lo voy a llamar, por ejemplo, gráficos, por llamarlo de alguna forma. Le damos a finalizar, ya tenemos aquí nuestro paquete y dentro de este paquete, seleccionamos el paquete, pues creamos una clase nueva, a la cual voy a llamar, por ejemplo, creando marcos. Y le digo que me implemente, me construya el método main. Bueno, pues aquí está. Y para crear un marco, pues la verdad es que se puede hacer de infinidad, de formas diferentes, de muchas formas diferentes. Se puede hacer todo en una única clase, puedes dividir tu aplicación gráfica para crear una ventana en dos clases, que es lo que voy a hacer yo, puedes crearlo en dos ficheros fuente, puedes crearlo en uno solo, es lo que voy a hacer yo, y luego, pues a la hora de crear el marco, también se pueden hacer varias cosas, ¿no? Pero una cosa, eso sí que es imprescindible, es importar el paquete Javax Swing donde están las clases que vamos a necesitarlo. Entonces, importjavax.swing, y con esto, pues estamos importando todas las clases pertenecientes a este paquete. Dicho esto, pues vendría muy bien que abriérais la API de Java y buscarais en los paquetes, recuerdo que los paquetes venían, pues, en el recuadro que aparece en la parte superior izquierda, y buscaseis el paquete Javax Swing, y una vez que lo encontráis, bueno, pues si pulsáis en él, ahí estarán todas las clases pertenecientes a este paquete. Entonces, vendría muy bien que echareis un vistazo, no solamente las clases que pertenecen al paquete, sino también las interfaces que vienen dentro de este paquete, ¿no? Entonces, como os dije, muchas de las clases empiezan por J, y podéis comprobar que efectivamente es así, ¿no? Por ejemplo, tenemos la clase JFrame, que es la que vamos a utilizar nosotros ahora después, pero también tenemos la clase JButton para crear botones, para crear checkbox, jcheckbox, para crear menús de tipo combo box, jcombo box, etc., ¿no? Bueno, vamos a ir pulsando ya que estamos en la clase JFrame, que es la que vamos a utilizar en primer lugar, y fíjate como cuando pulso en JFrame, como siempre, la API de Java me despliega a la derecha, pues, toda la información perteneciente a esta clase JFrame, y lo primero que nos tiene que llamar la atención es la larga cadena de herencia de la clase JFrame. Y fíjate como efectivamente JFrame lo que está haciendo es heredar de Frame, pero además Frame hereda a su vez de Window, que a su vez hereda de Container, que a su vez hereda de Component, y que a su vez hereda de la superclase cósmica de la que ya hablamos, la clase Objet, ¿no? Fíjate como JFrame pertenece al paquete Java.xwing, mientras que Frame pertenece al paquete Java.awt. Esto hace que dentro de esta clase contemos con cientos y cientos de métodos y de herramientas, en definitiva, para poder crear ventanas, imposible aprenderlas todas, ¿no? Bien. Hecho este apunte, volvamos otra vez a Eclipse, y construyamos nuestra ventana. Yo lo voy a hacer en dos clases diferentes, ¿no? Luego entonces, después de haber importado el paquete correspondiente, voy a irme a continuación de la llave de cierre de la clase Creando Marcos, de la clase principal, y aquí voy a crear una clase a la cual voy a denominar mi marco. Y para poder utilizar todos los métodos dentro de esta clase, de la clase JFrame, pues tenemos que heredar de JFrame Extends JFrame. Abrimos la llave, cerramos la llave. Si no hubiéramos importado el paquete Java.xwing, nosotros no podríamos haber heredado de JFrame, porque esta clase no está dentro del paquete básico de Java.an, no podríamos haberlo hecho. Y el heredar de JFrame implica que dentro de esta clase, voy a poder utilizar todos los métodos que tenemos dentro de la clase JFrame. Lo primero que voy a hacer dentro de esta clase, pues es crear el constructor. Luego entonces, public mi marco. Abrimos la llave y la cerramos. Y ahora, pues lo siguiente que voy a hacer es, dentro del constructor, establecer el tamaño que va a tener nuestra ventana. Hemos dicho hace un instante que por defecto tienen un tamaño inútil de 0 píxeles de ancho, 0 píxeles de alto. Y también hemos visto que el tamaño lo proporcionamos con el método setSize. Si nos vamos un segundo a la API, que podría venir bastante bien, pues una vez que tenemos aquí la clase JFrame, como la descripción es enormemente larga, lo que voy a hacer, pues es decirle a mi navegador, concretamente Firefox, que me busque setSize. Y fíjate, bueno, pues como ya me ha encontrado el método setSize. Fíjate lo que me dice, métodos heredados por la clase JFrame de la clase Window. Bueno, una de las clases en la cadena de herencias Window. Fíjate todos los métodos que hereda de Window, entre ellos setSize. Bueno, pues si pulsamos en este método setSize, nos dará una descripción de qué es lo que hace este método setSize. Hay dos métodos setSize, uno que tiene un parámetro de tipo dimensión y otro que es el que nos interesa a nosotros, que tiene un ancho, width y un alto height. Y que hay que especificarlo con números enteros. Si tenéis la descripción, pues verás lo que hace. Visto esto, pues nos vamos a Eclipse y utilizamos este método setSize. Luego entonces, setSize, y aquí establecemos un tamaño, pues por ejemplo, 500-300. Aquí hay que tener en cuenta también la resolución de tu monitor. Tienes que determinar cómo puede quedar bien la ventana. Y hago un inciso aquí. Acabo de darle un tamaño. Este tamaño, pues a mí me va a quedar bien, pero a lo mejor si este programa se ejecuta en un ordenador diferente, con una resolución diferente, este tamaño no quedará tan bien como en mi ordenador. ¿Existe la posibilidad de que una ventana quede exactamente igual en todos los monitores dependiendo de la resolución? Sí, pero es mucho más complejo. Utilizando la clase Toolkit, podemos detectar la resolución de un monitor donde se esté ejecutando nuestro programa Java y en función de esa resolución, adaptar el tamaño de la ventana a esa resolución. Pero como digo, esto es más complejo. De momento, pues mira, lo voy a dejar así. Sin nada más. Simplemente así. Luego lo podemos complicar. Pero nuestra clase de mi marco, lo único que va a hacer va a ser darle un tamaño. Bien, pues hecho esto, ahora nos vamos a la clase principal, a la clase del main. Y aquí lo que vamos a hacer es instanciar la clase mi marco. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Mi marco. Nombre de instancia. Pues yo que sé, marco1 es igual a new mi marco. Como no hay parámetros en el constructor, no se los pasamos. Y a continuación, pues vamos a hacer visible esta ventana. ¿Con qué método lo hacíamos visible? Bueno, pues si recordáis, lo hacíamos visible con setVisible, que lo he mencionado antes en la presentación. Este método también pertenece a la clase Window y JFrame la hereda. Luego entonces, si queremos utilizar ese método, utilizamos la instancia de tipo JFrame, marco1, punto. Y al poner un punto, pues aquí nos sale toda una amalgama de métodos a utilizar. Entre ellos, setVisible. Y aquí pues le decimos true, que es el parámetro que nos pide. Y con esto lo hemos hecho visible. Y también hay que decirle qué tiene que hacer esta ventana cuando se cierre. Y eso lo hacemos con otro método, que es el método setDefaultCloseOperation. Y lo hacemos de la siguiente forma. Nombre de instancia, pues marco1, punto, setDefaultCloseOperation. Y aquí fíjate que nos pide un número de tipo entero. Conviene ir a la API para explicar bien esto. Pero mira, antes de la API lo voy a hacer. Esto sería de la siguiente forma. JFrame.ExitOnClose. Vamos a darle tiempo a que salga el asistente y me ayude a escribirlo. Y esto pues quizás no se entienda. ¿Qué es lo que le hemos dicho con esta instrucción? Le hemos dicho que cuando se cierre esta ventana, nuestro programa tiene que acabar. Este método lo que hacía era pedir un parámetro de tipo entero. Eso es lo que hacía. ¿Y por qué estoy poniendo aquí el nombre de la clase, punto y una instrucción que no se entiende? Bueno, si nos vamos a la API y buscamos ese método. Vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Vamos a decirle SetDefaultCloseOperation. Pero estoy en la clase Window. Me tengo que ir a la clase JFrame. Ahora sí vamos a decirle que me busque SetDefaultCloseOperation. Bueno, pues aquí está. Aquí está el método. Si pulsamos en él, pues podemos ver cómo está definido en la API ese método. Nos dice que es público, evidentemente. Nos dice que no devuelve nada. El nombre del método, int y una operación. Y luego nos describe cuál es la operación. Y la operación puede ser no hagas nada al cerrar, ocúltate al cerrar, disposeOnClose, que no me acuerdo qué es lo que hacía esto. Habría que leerse la descripción. Y luego la que yo he utilizado, que lo que dice es que sale de la aplicación utilizando el método System.exit. Úsalo solamente con las aplicaciones. Bien, ¿y qué es esto de ExitOnClose? Bueno, pues esto, fíjate que dice que está definido en la clase JFrame. No es ni más ni menos que una constante de clase. Entonces, si nosotros le decimos aquí a nuestro navegador que nos busque ExitOnClose, bueno, pues fíjate que enseguida llegamos. Y si pulsamos en el nombre del campo, bueno, pues nos da la descripción. Bien, y fíjate cómo está definido en la API, ¿no? Nos dice que es público, evidentemente, que es estático. Por este motivo hay que utilizar el nombre de la clase delante. Es final, por este motivo, bueno, pues nos indica que es una constante y que además es de tipo entero. Y luego, pues leyendo la descripción, pues puedes ver que lo que hace, pues, es cerrar la aplicación como acción por defecto. Más o menos, ¿no? Mi inglés no es perfecto. Bien. Bueno, pues esta es la explicación de por qué hemos utilizado esta instrucción JFrame, ExitOnClose. Bueno, pues porque este campo de clase es estático y hay que utilizar, pues, la clase delante, ¿no? Y además establece el comportamiento que tiene nuestro marco cuando lo cerremos, que es terminar la aplicación. Dicho esto, pues yo creo que ya estamos en condiciones de ejecutar nuestro programa, es decir, de darle al play. Y si todo va bien, pues nos tiene que salir una ventana. ¿Dónde nos va a salir? Es decir, nos va a salir en el punto de ubicación por defecto, que esto veremos que se puede cambiar. Pero por defecto, como no hemos establecido esa colocación, pues nos tiene que salir arriba a la izquierda. Con lo cual, si pulsamos en el play, vemos como efectivamente aquí nos sale nuestra primera ventana. Es ahora cuando los alumnos me suelen decir, pues vaya, para hacer esta ventana, que es bastante fea, hay que escribir todo este código. Bueno, pues por desgracia, sí, así es. Y cuando incluyamos dentro de esta ventana botones, menús, imágenes, etc., pues más código todavía. Fíjate que mientras esta ventana está en ejecución, pues esta ventana hace que nuestro programa esté en ejecución. Fíjate en el botón de ejecución de la consola de Eclipse, ¿no?, del cual hemos hablado en otras ocasiones. Esta ventana, pues tiene el aspecto Windows, en mi caso, porque estoy ejecutándola bajo Windows. Pero, si alguno de vosotros está ejecutando este programa bajo Macintosh, pues la ventana tendrá un aspecto diferente. Es decir, estos botones, que es de lo que hablábamos antes, no tendrán el aspecto Windows, sino que tendrán el aspecto Macintosh. Y si lo ejecutáis en Linux, Solaris o cualquier otro sistema operativo, pues tendrán un aspecto diferente. Y esto sí que no hay forma de solucionarlo ni utilizando Swing ni utilizando ningún otro paquete. Son los elementos que irán dentro de esta ventana los que pintaremos nosotros y serán iguales cuando los ejecutemos en cualquier sistema operativo. Pero la base, es decir, la ventana, pues eso sí que va a variar. Aunque descubriremos que también se puede manipular, en cierta forma, esos botones. ¿Qué ocurre si cerramos nuestra ventana? Bueno, pues como le hemos dicho, Exit on Close, cuando cerremos la ventana, si os fijáis en el botón de ejecución del programa de la consola, pues ese botón se desactivará. Eso quiere decir que nuestro programa ha terminado. Pero si os tomáis la molestia de comentar la línea de JFrameMet Exit on Close, para que el programa no la tenga en cuenta, si nosotros le damos al Play, pues la ventana parece ser que se ejecuta exactamente igual. Pero cuando la cerremos, como no hemos establecido el comportamiento que tiene que tener nuestro programa, el programa se quedará en ejecución. Fíjate como he cerrado la ventana y sigue en ejecución mi programa. Es decir, estoy consumiendo recursos, mi programa no ha finalizado. Lo tengo que finalizar manualmente desde la consola pulsando en el botón de Stop, en el botón de Terminar. Y eso es porque no tiene la instrucción de Exit on Close. También se le puede dar otro comportamiento y es, en vez de utilizar Exit on Close, utilizar otra variable estática de clase que era Hide on Close, es decir, ocúltate al cerrar. Esto sería útil si nuestra interfaz gráfica cuenta con 4 o 5 ventanas, de tal forma que tú ejecutas y ahora cuando cierres, lo que has hecho es ocultar una ventana, pero el programa sigue en ejecución. Imagínate que tienes 3 o 4 ventanas más, pues estas seguirían abiertas. Mientras que si le decimos Exit on Close, si tenemos 5 ventanas, al cerrar la que tiene la instrucción Exit on Close, hace que el resto de ventanas desaparezcan. Voy a dejarlo como estaba, con Exit on Close. Y luego, pues otra cosa que os quería comentar, es que, pues, a ver si me sale el asistente, así no tengo que escribirlo yo. Yo he decidido utilizar Set Visible como método que estoy aplicando a la instancia. Podría haber introducido este Set Visible en el constructor, igual que he hecho con Set Size, exactamente igual. Y habría funcionado perfectamente. Y podría haber metido también el Set Default Close Operation, también dentro del constructor de la clase Mi Marco, es decir, Set Size, debajo Set Visible y debajo Set Default Close Operation, dejando en el método Main únicamente la creación de la instancia. Ese programa habría hecho exactamente lo mismo que el nuestro. Y aquí, pues, lo que os decía, de que hay muchas formas diferentes de crear un marco. Pues en algunas circunstancias será ventajoso hacerlo de una forma y en otras, pues, de otra forma. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. No quiero que se extienda más de lo necesario. Y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega, pues, para seguir construyendo aplicaciones gráficas. Así que, hasta la vista. Que os vaya bien.